¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros. Sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el 1 de julio. Si un capacitador o asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. Hola, soy la capacitadora Casillas y te asistiré en lo necesario para ser funcionario de casilla en las elecciones a celebrarse este año. Conoceremos de manera muy simple qué es una casilla, cómo se instala, quiénes y cuáles son las responsabilidades de los funcionarios que la integran, cómo se desarrolla una votación, cómo se cuentan y clasifican los votos y cómo se publican los resultados al final de la jornada. Los candidatos pueden ser propuestos por uno o varios de los 10 partidos actualmente registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Podrá haber candidatos independientes. La casilla es el lugar donde los ciudadanos acuden a votar. Allí, los funcionarios de casilla reciben, cuentan, registran los votos que de manera libre y secreta emiten los ciudadanos. La jornada electoral ocurre o se divide en cinco momentos. La preparación e instalación de la casilla. La votación con su comienzo. Desarrollo y cierre. El conteo de votos, llenado de las actas. Y la documentación que integra los expedientes de casilla y los paquetes electorales. Al final, los resultados se publican afuera de la casilla y ésta se clausura. Lo que sigue ahora es conocer quiénes son los funcionarios que componen una mesa directiva de casilla. Todos los mexicanos tenemos la oportunidad de participar en una elección. Esto puede ser siendo seleccionados por sorteo y capacitados para ser funcionarios de las mesas directivas de casilla. O en calidad de electores desde los 18 años, cuando estamos en condiciones de emitir nuestro voto y ejercer nuestro democrático derecho a decidir quién o quiénes nos gobernarán y harán las leyes federal o localmente. Como electores, hacemos posibles las elecciones y les damos todo su significado. Como funcionarios, contribuimos además a su adecuado, legal y transparente desarrollo. Cada casilla única está formada por nueve funcionarios, siendo seis propietarios, un presidente, dos secretarios, tres escrutadores, que son las personas que cuentan directamente los votos, y tres suplentes generales. La máxima autoridad de la casilla es el presidente. Entre sus funciones están organizar la instalación de la casilla, comprobar que las credenciales presentadas sean de los electores, revisar el dedo pulgar de cada elector para ver que no esté marcado con líquido indeleble, desprender del blog la boleta y entregarla a los ciudadanos que pasarán a votar, y al final de la votación, junto con los otros funcionarios, abrir las urnas, sacar todos los votos y supervisar el conteo y registro de los mismos, supervisar el armado del paquete electoral y publicar los resultados, clausurar la casilla y organizar la entrega de los paquetes electorales a las instancias correspondientes. El presidente tiene en todo momento la autoridad para mantener el orden y buen desarrollo de la jornada, solicitando la intervención de otras autoridades, como las fuerzas de seguridad, cuando lo considere necesario. También están los secretarios. A ellos les corresponde al inicio de la jornada electoral, contar las boletas recibidas y registrar los resultados en el acta de la jornada electoral, registrar la presencia de los demás funcionarios y los representantes de partido y candidato independiente. Durante la jornada electoral y con auxilio de los escrutadores, verificar y registrar la credencial para votar contra la lista nominal, marcar la credencial para votar. Tras la votación del elector, aplicarle en el dedo pulgar tinta indeleble, registrar y describir en la hoja correspondiente los incidentes que ocurran. Al final de la votación, registrar el conteo de votos válidos y nulos, contar y registrar las boletas restantes no usadas cancelándolas, pedir a los representantes de partido su firma en las actas y armar junto con los demás funcionarios los paquetes electorales para su entrega. Los escrutadores tienen un papel muy importante. Se encargan, como su nombre lo indica, de contar al final de la votación el número de ciudadanos que votarán conforme a la lista nominal, extraer de las urnas los votos emitidos, clasificarlos y contarlos según correspondan a cada cargo a elegir, auxiliar en lo necesario a los otros funcionarios de casilla. Pero de entre todos los actores, los más importantes y que determinan la razón de ser de las elecciones son los electores. Aunque no son propiamente funcionarios, en una casilla hay otros personajes de igual importancia, también capacitados y acreditados por el Instituto Nacional Electoral y o los organismos públicos locales para observar sin influir directamente el desarrollo de la jornada electoral. Ellos son los observadores electorales, los representantes de partido o de candidato independiente. Tienen como función vigilar que las elecciones se realicen de acuerdo con lo que marca la ley y los representantes de partido y de candidato independiente, además, siempre deben portar el distintivo de su partido o candidato. Los observadores no pueden intervenir en el desarrollo de la jornada electoral, mientras que los representantes pueden solamente señalar y reportar incidentes que puedan ocurrir durante la misma. Otros actores no menos importantes son los capacitadores asistentes electorales, como yo y el supervisor electoral. Los capacitadores asistentes y los supervisores electorales tenemos entre otras responsabilidades la de capacitar a los funcionarios de casilla y asistirlos en lo necesario durante la jornada. Los representantes de los medios de comunicación pueden observar indirectamente y con la previa autorización del presidente de casilla manteniendo diferentes actores que participan en la jornada electoral. Es momento de conocer cómo se instala una casilla. Días antes de la jornada electoral, la documentación y los materiales necesarios les son entregados a los presidentes de casilla. El día de la elección, a las 7.30 de la mañana y por ningún motivo antes, los funcionarios de casilla y sus suplentes se presentan en el lugar indicado en su nombramiento para iniciar la instalación de la casilla. En ese momento, pueden estar ya presentes o no los demás actores. Si falta algún funcionario, los cargos se recorren para llenar las vacantes. Si aún así faltan funcionarios, los primeros electores en la fila pueden pasar a formar parte de la mesa directiva, respetando el orden como van formados y siempre y cuando cumplan con los requisitos para ser funcionarios. Es decir que, sus nombres estén en la lista nominal o en la lista adicional de la casilla, tengan su credencial para votar vigente y la muestran al presidente. No sean servidores públicos de confianza con mando superior. No tengan cargo de dirección partidista de cualquier nivel y no tengan un cargo de elección popular. Así, se desplazan los cargos hasta llenar los vacantes. Una vez completa la mesa directiva de la casilla, los suplentes que no ocupen algún cargo pueden retirarse y los funcionarios titulares comienzan a instalar. Los secretarios efectúan varias actividades muy importantes con mucho cuidado y calma para evitar errores. Cuentan una por una las boletas recibidas para cada cargo a elegir, sin desprenderlas de los blocs, estando en su derecho de firmarlas o sellarlas en su reverso los representantes del partido. Cuentan el número de electores conforme a la lista nominal y o la lista adicional y anotan en las actas de cada elección la información requerida. Anota también en la hoja de incidentes aquellos que pudieran presentarse antes de la jornada. Hecho todo esto, puede considerarse oficialmente instalada la casilla. Terminada la instalación de la casilla, llenado y firmado el apartado de las actas de la jornada electoral con los datos requeridos, se inicia la votación, nunca antes de las 8 a.m. Los pasos son los siguientes. El elector se presenta ante el presidente de casilla, quien le solicita su credencial para votar con la finalidad de asegurarse de su identidad y que le muestre el pulgar sin tinta indeleble, comprobando así que no ha votado. El presidente da la credencial para votar al primer secretario, quien revisa que éste aparezca en la lista nominal o en la lista adicional, informando al presidente el resultado. El presidente de casilla no permitirá votar a un elector en cualquiera de estos casos. Que no presente su credencial para votar ni una resolución favorable emitida por el tribunal electoral. Si presenta su credencial para votar, pero su nombre no aparece en la lista nominal ni en la adicional y no presenta una resolución favorable del tribunal electoral. Si presenta una credencial para votar con alteraciones o ajena. Confirmada la identidad del elector y su posibilidad de ejercer su derecho de votar, el presidente desprende una boleta por cada cargo a elegir y entrega al conjunto de boletas al votante, cuidando que los talones se queden en los blocs. De inmediato, el primer secretario marca con el sello Votó 2015, junto al nombre del ciudadano en la lista correspondiente nominal o adicional. El elector se dirige al cancel electoral para marcar sus boletas con libertad y en secreto. En caso de tratarse de un elector con alguna discapacidad, se le permitirá ingresar en compañía de alguien de su confianza y usar, si así lo requiere, el cancel especial. En caso de tratarse de una persona ciega, se pondrán a su disposición las plantillas en sistema braille. Enseguida, el elector deposita sus votos en las urnas correspondientes. Regresa con el segundo secretario, quien, ayudado por los escrutadores, marca la credencial para votar en el espacio para las elecciones federales y en el lugar para las elecciones locales. Unta líquido indeleble en su pulgar derecho y le regresa su documentación para que pueda retirarse de la casilla, dando turno al siguiente en la fila. Durante la votación pueden pasar varias cosas y los funcionarios de casilla deben estar preparados para resolverlas de la mejor manera. El presidente de casilla no puede permitir la entrada a personas en estado de ebriedad, con el rostro cubierto, armadas y que porten o realicen propaganda a favor de algún candidato o partido político. Una votación puede ser suspendida solo por causas de fuerza mayor como alteración del orden, ocurrir hechos que impidan la libre emisión del voto, violar el secreto del sufragio, poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. El cierre de la votación se declara a las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya electores formados para votar, en cuyo caso se cierra luego que pase el último votante. Solo puede cerrarse antes de esa hora cuando hayan votado todos los electores que están en la lista nominal y, en su caso, en la lista adicional. Ya vimos quiénes intervienen en una jornada electoral y componen la mesa directiva de una casilla en calidad de funcionarios y autoridades electorales. Hasta el momento, hemos visto cómo se integra una casilla, qué actores intervienen en una jornada electoral, qué puede ocurrir en una votación y cómo se desarrolla esta, cómo se clasifican y cuentan los votos y cómo se integra el paquete electoral. Una vez integrados los paquetes de las elecciones federal y local, los secretarios llenan los carteles con los resultados de cada votación federal y local, en el caso de esta última, indicando los resultados para ayuntamiento o jefes delegacionales, diputados locales o a la Asamblea Legislativa y, en su caso, gobernador. Dichos carteles han de quedar previamente firmados por el presidente y los representantes de partido y candidato independiente y pegados afuera de la casilla en lugar visible para información general del electorado, mientras los escrutadores comienzan a desarmar los canceles, mamparas y urnas. Hecho lo anterior, se procede a la clausura de la casilla, llenándose las constancias de clausura y remisión del paquete electoral, anotándose, entre otros datos, la hora de la clausura que es distinta de la hora del cierre de la votación. El presidente indica qué funcionarios llevarán cada paquete. Allí, la información contenida en las actas de escrutinio y cómputo se captura para su publicación en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, donde los resultados de las elecciones en el país se van publicando en tiempo real y pueden ser consultados por cualquiera mediante la Internet. Bien, de esta forma concluimos. Si tienes alguna duda sobre lo expuesto en este video, no olvides remitirte al manual que lo acompaña y o consultar con tu capacitadora asistente electoral. Yo he sido la capacitadora Casillas y solo me resta darte las gracias por tu atenta disposición y compromiso con la libertad y la democracia de nuestro país. ¡Enhorabuena! ¡Gracias!